Muy buenas a todos, yo soy Informetrip para el Gorila Soviético. Como sabrán, ya es la semana número 10 de Fortnite Battle Royale, y en ella, como es de costumbre, trae bastantes desafíos. En esta ocasión trataremos uno en especial, que es conseguir una puntuación de 5 o más en una galería de tiro. Estas galerías se encuentran en lugares específicos al lado de ubicaciones con hombres. El primero es al oeste de Alameda Aullante, que como podrán percatarse en el mapa, aparece justamente la ubicación. Lo único que tienen que hacer es pisar la placa de metal y darle a los objetivos que se muestran. Con ello quedará completo la etapa número 1 de este desafío. La segunda está justamente al lado de Ciudad Comercio, que al igual que la anterior, se encuentra en pantalla. Es fácil de ubicar, ya que está alrededor de un minibosque, y repetimos el mismo proceso. Y como tercer y última ubicación, se encuentra al lado de Oasis. En esta última fase, recomiendo que busquen un rifle con mira, ya que los objetivos se encuentran en otra colina. Y bueno, aquí se puede apreciar justamente como este sujeto desconocido me da un rifle. Pero, bueno, ustedes busquen el suyo, porque en realidad está bastante pesado el hacerlo con un rifle normal. Un pequeño consejo, no intenten dar a todos los puntos en una misma partida, porque no se los va a contar. De preferencia, busquen cada punto con determinado tiempo, porque es tardado. Y además, no te lo cuenta el juego. Y pues hasta aquí este video. Ya saben, nosotros somos el Gorila Soviético. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!